Esto es una producción, mirá lo que es esto, 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 mirá. Pareces un chocolatín. Es un chocolatín. Están gritando todos acá, todos en el estudio, gritando, ven, mirá lo que es esto, querido. Bueno, voy a ver si puedo enganchar la canción que está tocando Martín. Aquí están las campanas, miren qué lindas son, miren qué lindos suenan las campanas de amor, miren que bajan donde cuando anuncian el sol, bajo del horizonte las campanas de amor. Y todo más de fondo a la calle salió, con el tambor al hombro, pues hay llamada voz. Aquí están las campanas, miren qué lindas son, miren qué lindos suenan las campanas de amor, miren que bajan donde cuando anuncian el sol, bajo del horizonte las llamadas de amor. Y todo más de fondo a la calle salió, con el tambor al hombro, pues hay llamada voz. Eso, se viene el cebolla, se viene el cebolla, se viene el cebolla para el clásico, ya empezó a entrenar, mirá cómo está la cuca asustada. Asustada, porque vuelve el cebolla, vuelve el cebolla. ¿Cuánto hace que no juega el cebolla? ¿Nomos 40 días? Nos va a hacer llorar a todos. Hace pila que no juega el cebolla. De alegría. No, 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 sigue, sigue, sigue. Bueno, Argentina, este Alberto Fernández, que ganó las primeras elecciones, este, dijo que los bolsos, aquello que venía con Antonini Wilson, con 800 mil dólares, en el 2009, no iban para Argentina, venían para Uruguay. Se quema Roma, Alberto Fernández, bigotudo, Morsa. En Uruguay, Morsa no viene, cosa tibia viejo. Acá, más de 4 o 5 mil kilos de merca, no pasa acá. No acusé, loco, si no tenés prueba, viejo. Claro, muchacha. Se enojó la oposición porque dice, ahora quiere investigar, a ver si venía para acá, cómo venía para acá. Bueno, Daniel Martínez dijo, el candidato del Frente Amplio dijo que sectores nazis apoyan a ciertos partidos políticos. Ah, Morsa. No, papá, da nombre, viejo, así, a cierto partido político, no lo estará diciendo por Cabildo Abierto. No, no, mire si lo ve así por Cabildo Abierto. No, Manini, si a usted le saltan nazis cada 10 minutos, nada más. Le saltan más nazis que el ASS a Cabildo Abierto. Todos los días le salta uno. No, Morsa. Y el vicepresidente de Manini, este, Domenech. Ay, qué lindo muchacho. Mirá, Domenech, Domenech. Está rico, Domenech, le doy, eh. Está mejor que Elsa, Domenech. ¿Dick, saben qué dijo? ¿Qué dijo, Monté, qué dijo? Que el Frente Amplio, en cualquier momento, van a hacer que la homosexualidad sea obligatoria. Y tiene razón, viejo, y tiene razón. Dice que va a ir a buscar a nuevos afiliados ahora a la Marcha de la Diversidad, ahora en septiembre, Domenech. Lo mandó, lo mandó Manini. Otro que habló fue Sartori, volvió el ruedo. ¿Qué dijo, Juan? Sartori destacó la unidad de todos los sectores del Partido Nacional. ¿Se puede decir que la unidad del Partido Nacional es un logro de Sartori? Porque están todos los sectores unidos para pegarle a él a Sartori. ¿Que la unidad es un logro de Sartori, dijo? No te escucho nada. No, no, dijo que la unidad es un logro de Sartori. Sí, sí, sí. No, 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 digo yo eso. Decía, me extraña. Sartori destacó que los militantes nacionalistas de todos los sectores trabajan en conjunto. Serán los militantes, porque lo que es los dirigentes, minga. ¿Cómo se prepara Uruguay para la llegada de la carne artificial? ¿Cómo? ¿Carne artificial? ¿No puede ser? ¿Cómo carne artificial? ¿Qué es eso? Los diferentes actores del sector consideran que la carne artificial llegará próximamente al mercado. Algunos lo ven como una oportunidad y otros como un desafío. Carne artificial de cultivo o de laboratorio. De laboratorio que se produce a partir de un cultivo de células musculares del animal en laboratorio. Ponen una célula y empiezan a reproducir la carne en un laboratorio. Espantoso, pato. Antes había chabot también que lo... Imagínate, patito, vamos a hacer un asado. ¿Quién va a buscar la carne? Está tranquilo que yo paso por la farmacia y compro unos frascos de asado de... De gramón vagó. Un asado de gramón vagó. No, mejor trae una pulpa líquida de roche que es más barato. Con la farmacia y todo en los tarritos. ¿Saben qué? Es algo importante, esto sí. Que esta carne artificial que se inventó puede terminar con el hambre en el mundo. Pero no va a terminar. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque hay muchos que tienen intereses y que el hambre en el mundo es su riqueza. ¡Pam! ¡Qué disparate! ¡No, monte! ¿Uno levanté tu pamaro, tu pamaro? Y ahí se va la morga. ¡Ah! Crítica social. Hoy puse un Che Guevara, dos comunistas, un socialista en el Ecuador y desayuné. ¡Mirá! No, 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 no. Coco no. Coco es un candidato ya instalado, está loco. ¿Qué? ¿Está buscando vices? Ah, de vices. Pero tiene que ser mujer el vice, por la cuestión de género. Sí, sí. No, no necesariamente. A mí me parece que sí. ¡André, Carlos! ¿Qué ha visto? Yo no me he visto mujer ni loco. No, yo no hacía el cacho. Yo no, no, no. Bueno, Andy Vila. ¿Qué pasó? Sorprendida por los bajos precios en Europa. Está, no, no, no. Está en un balneario español. No voy a decir cuál para que todo el mundo no vaya para ahí. La conductora del... Bueno, está en el verano europeo. Y no solo en las playas y paisajes, sino, bueno, compartió un ticket, sacó un ticket, ¿no? En las redes sociales para demostrar que gastó 10 euros, 380 pesos, en un desayuno para dos. Así que fue acompañada. Está con amigas, no se aguantó. 380 pesos en un desayuno para dos, con sándwiches calientes, jugo natural y café con leche. En un lugar turístico, cosa que acá te sale... El sándwiches caliente. El sándwiches caliente es 180, ya son 360. No, no, te cobran, de cubiertos nomás te cobran eso. Claro, después el jugo natural, 120 pesos, 240, dos personas. Más los cafés, son 750 pesos para darse acá. Eso mismo, pato. Conviene ir a Europa, desayunar, viejo, pero no hay que ir a la mañana. Y en temporada alta de Europa estamos hablando. Y en temporada alta, viejo, vas a desayunar y después venís a laburar, pato. Es cierto que acá ganamos mucho más y más la gente de tele, ¿no? No, pero esto de verdad nos pasó con Andy cuando fuimos a Europa en el 2009. ¡Apa! En aquel momento era carísimo Europa. ¿Era? No, es que éramos pareja nosotros. Ah, mirá. ¿Pedieron desayuno para dos también? Perdimos desayuno. Ah, qué raro, porque soy muy amiga, no me contó nunca eso. Sí, es que yo después la tuve que dejar. No. Yo tenía mucho trabajo y no estaba para novias. Y bueno, y ella, lo que sufrió esa chica... ¿Y se reencontraron acá en desayunos informal? Ahí fue un reencuentro. No, no. Después ella incluso dejó el canal para no cruzarme a mí, ¿En serio fue capaz de eso? Qué increíble, ¿eh? Ese fue el motivo. Para no sufrir, para no verme. Pero el desayuno ese para dos debería ser para el celular, ¿eh? Yo recuerdo de ella, chicos. El celular de Andy Vila tiene vida, ¿no? Mi pareja, mi pareja dos años nada más, nada más que dos años. Ahí está. La tuve que dejar porque, la verdad, tenía mucho trabajo. Le mandamos un beso que la queremos mucho, la verdad. Un beso. Andy, que pasen muy bien allá en Europa, traemos un café con leche. Hasbro, ¿saben qué es Hasbro? Sí, claro. ¿Qué es? La marca de juguetes. La marca de los juguetes de los libros. Yo sabía nada, hasta que no le disto. ¿Por qué tengo niños, Montecanto? Yo pensé que era una gomita de esas que se comen, unos ositos. Bueno, Hasbro, la fábrica de juguetes estadounidense, compró el estudio productor de Peppa Pig por cuatro millones de dólares. Mirá. Una ganga. Y es lógico, si compra Peppa Pig, tiene que poner los chanchos. ¿Eh? Muy bueno. Es bueno, es bueno, es bueno, pero la gente, claro, no lo percibe, pero es bueno, es lindo. Este, bueno, son cifras inimaginables para nosotros, pero para ellos es un juego de niños. Es una monica. Humor familiar. Bueno, pienso que, pensó, pensó que tenía agua en el oído, una muchacha. Sí. Susy Torres, una mujer de Missouri, Estados Unidos. Ay, no, conéxica. Se creyó, creyó tener agua en su oído izquierdo. Quedó completamente sorprendida cuando al recurrir al médico esta semana, se detorminó que la rara sensación que tenía en un oído no era agua, sino una araña venenosa que se había refugiado en el interior. ¡Ay, qué horror! Me vi en un ataque. No, no, no. Qué feo. Y eso que ustedes tienen cucarachas. Repito todo lo que dicen. No, es horrible esto. Ay, qué horror. Pensé que lo peor que le había pasado a alguien era lo que le pasó a la muchacha aquella de... ¿De quién? ...del día que me quiera. ¿Te acordás que la había...? ¿Lo qué? ¿De qué? ¡Qué, Montes! Yo pensé que lo peor que le había pasado a alguien en la oreja era lo que le había pasado a la muchacha del día, la canción de Gardel, del día que me quiera. Ah, sí. ¿No viste qué dice? Y un rayo misterioso arácnido en tu pelo. Arácnido. ¿No es eso? Claro, una cosa en el pelo, otra en la oreja, claro. Arácnido en tu pelo. Bueno, era ese el chiste.